Música 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 La culpa, la culpa, la culpa, la culpa ya no se va a negociar Se ocuparon para regresar, no se la debe de libertar Pero la culpa salió más, la hora puede entender Soy el investigador, con el plazón llego Y voy a que alguien pide, en el barrio de la ciudad La Policía, Policía